A nosotros, pues, sí, nos baja tal vez un 30%, 20%, porque ya la gente a veces no tiene para comprar un cono, digamos, compran medios, porque comprar medio compra 10, va variando. En Chiapas, como en todo el país, el calor también es un problema para la economía familiar y los comerciantes de huevo. Sí, ha estado la alza, hay, dependiendo del tamaño también, hay de 80, 85, 90, 70, va variando, pues sí, sí subió, sí subió de precio. De acuerdo a los vendedores, las altas temperaturas provocan que, al igual que la fruta y verdura, este alimento se descomponga con facilidad. El calor absorbe, a ver si se va descomponiendo más rápido, Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahorita no es pedir mucho, poco a poco para que vaya saliendo. Para disminuir las pérdidas y seguir ofertando productos de calidad, los comerciantes se han valido de estrategias muy particulares para refrescar los huevos. Y aquí a veces ponemos los ventiladores para que trabajen, todo así que todo el día, en la mañana y en la tarde. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.